This is the remix Ven, bebé, que estoy pepe, pepe, sí Puesto pa' darte más que placer Hoy tú eres mía, sí, baby, de noche y de día Hoy solo vine aquí a cumplir tus fantasías Hoy estoy pepe, pepe, siempre he puesto pa' darle placer Ella me pide que le dé y que le dé Yo le hago todo lo que la complace Que soy su nena, que soy su bebé Se pone loquita cuando me ven la de Ella me pide que le dé y que le dé Yo le hago de todo, de todo Baby, yo soy tu bebecito Y tu cuerpo yo necesito Yo soy tuyo enterito Te llevo al infinito Mamacita Y recuerdo aquella vez Que te pusiste bruta y te pegué a la pared En el celu guardo la foto, el de verde Y por eso siempre pa' ti estoy pepe, pepe Puesto pa'l problema, puesto pa' darte placer Yo seré tu hombre y tú serás mi mujer Baby, si te llamo es que te quiero comer Ella le gusta cuando estoy pepe, pepe, siempre he puesto pa' darle placer Ella me pide que le dé y que le dé Y yo le doy todo lo que la complace Que soy su nena, que soy su bebé Se pone loquita cuando me ven la TV Ella me pide que le dé y que le dé Y yo le hago de todo, de todo Ella me pide que le dé Ella me pide que le dé Ella me pide que le dé Ella me pide que le dé